Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Mi nombre es Teresa, un día más estamos aquí en nuestra cita para nuestra lectura. Bueno, hoy antes de comenzar vamos a canalizar un mensaje que creo que va a ser un mensaje muy importante para ti en el día de hoy. Vamos a ver este mensaje antes de comenzar la lectura. Bienvenido a la señal divina. Este mensaje ha llegado porque queremos revelarte unas palabras poderosas. Cuando algo no está funcionando, cuando hay problemas rondándote y no sabes qué hacer para solucionarlos, como sabrás hay muchos nombres que se han relacionado con los problemas en la antigüedad y en las sagradas escrituras. Uno de ellos son las grandes montañas empinadas que se cruzan en tu camino. No hay duda de que son difíciles y casi imposibles de cruzar. Pero hay algo que ayudará a solucionar esos problemas que no parecen tener solución. Cuando ves que un problema o una gran montaña se aparece frente a ti, pronuncia estas palabras con determinación. Apártate de ahí. Estas palabras llevan consigo la energía de la fe y la confianza en que estás siendo guiado, en que estás siendo apoyado desde lo más alto. Cuando aparece una montaña en tu caminar, mira hacia lo alto. Y allí donde quisieras llegar son desafíos aparentemente insuperables. Pero recuerda que más allá de esas alturas imponentes están Dios y los ángeles. Al mirar más alto que las dificultades te conectas con ellos. Le estás diciendo que crees con fe absoluta. Y ellos intercederán por ti. Y cuando dices quítate de ahí, no solo estás hablando a los problemas visibles, sino también a las energías negativas y limitantes que pueden estar presentes en tu vida. A veces la montaña no es el mayor desafío. A veces las mayores limitaciones están en tu mente y ni siquiera te atreves a cruzarla. Esta afirmación es un recordatorio poderoso de que eres capaz de superar cualquier cosa con la ayuda divina que te rodea. La fe no solo implica creer en lo que aún no puedes ver, sino también en que confías en que emitiendo una vibración de confianza en el universo y en tu capacidad para superar los desafíos. Y recuerda que no estás limitado por las circunstancias actuales. Tu fe, respaldada por la intervención divina, puede transformar cualquier situación. Atrévete a crear en lo milagroso, en lo extraordinario y verás cómo los caminos se abren ante ti. Confía en que al decir quítate de ahí estás invocando el poder de Dios de los ángeles y el universo entero y solo así llegará la solución. Este es el consejo para hoy. La fe es o no es la confianza. Es verdadero o simplemente estás dudando. No hay términos medios, amado mío. La forma en que te puedes conectar con la fe es por medio de la meditación. Gracias a ella pones tus pies en otro mundo. Logras sentir que ese mundo espiritual está más cerca de lo que imaginas. Cierra los ojos y déjate llevar en tranquilidad. Y vas a llegar a ese mundo donde solo se puede ser y todo será solucionado. La fe que necesitas reside en esa conexión, en saber qué pasa. Que lo que pasa estará bien porque estás amparado por algo más grande que tú. Y el mundo entero, el arcángel que aparece y te quiere decir algo importante, es el arcángel Gabriel. La solución a tus problemas ya está creada y se encuentra en camino hacia ti. La complejidad de la vida puede hacerte dudar, pero es importante que te conectes con la certeza de que la respuesta que necesitas ya está en proceso de manifestación. Visualiza esta solución como un regalo divino que ha sido preparado especialmente para ti. Cierra los ojos y siente en tu corazón la seguridad de que lo que necesitas está llegando a tu vida. En este mismo instante de fe en que la solución ya está en camino, es una poderosa fuerza que atraerá más bendiciones en tu vida. Confía en este proceso, que la solución está en camino. Guiado por las energías benevolentes que conspiran a tu favor, libérate de cualquier preocupación y deja espacio para la gratitud y celebra la certeza de que todo está alineado para tu mayor conveniencia. Ahora piensa en ese problema que tienes y repite este decreto para que llegue la solución. Bueno, repite conmigo, quítate de ahí, nada me detiene, confío en que la solución ya viene en camino. Quítate de ahí, nada me detiene, confío en que la solución ya viene en camino. Así es y hecho está. Bueno, pues este ha sido un mensaje muy importante que nos ha dejado el Arcángel Gabriel para ti en el día de hoy. Confía, ten fe, que llega la solución. Y ahora vamos con tu lectura, vamos a iniciar la lectura, también quédate en silencio. Y bueno, formula la pregunta que quieres o que necesitas una contestación o simplemente necesitas que esta lectura, la energía que tienen ahora mismo estas cartas, este oráculo, te puedan aportar un poquito de luz, un poquito de claridad. Vamos con ello, vamos a ver acontecimientos más próximos que están por llegar. Bueno, tenemos la reina de bastos, el loco y tenemos la justicia. Esto nos está hablando de que te llega un trabajo. Próximamente, las personas que ahora mismo estáis sin trabajo, aparece un trabajo. Puede ser que sea un trabajo que no es lo que tú estás esperando. Es un trabajo que tampoco va a ser de larga duración, que no va a ser de años, que no va a ser indefinido. Es un trabajo que llega y un buen trabajo, también te lo digo. Y vas a estar feliz y vas a estar contento y vas a estar bien en este nuevo trabajo. Es algo que te llega, que te tiene que llegar en este momento porque es lo que tú necesitas en este momento apropiado. Y es lo que llega y poco a poco de ahí irán saliendo otras cosas. Pero este trabajo, ya te digo, no es un trabajo en el que vayas a durar años, que vayas a estar mucho tiempo. Pero tienes que aceptar ese trabajo porque te va a reportar muchos beneficios. Vamos a continuar. Tenemos un 10 de copas, un 2 de oros y tenemos el ar de oros. Bueno, pues mira, arrancamos con unas cartas muy bonitas, unas cartas muy buenas, unas cartas muy positivas. Nos está hablando de que vas a estar en una energía de familia, de hogar, de casa, con tus seres queridos, o con tus hijos, o con tus padres, en una armonía total y absoluta. Viene felicidad, viene celebración en la casa, en el entorno de la familia, en el hogar. Los que no tenéis convivencia en estos momentos, esta carta nos habla de empezar a convivir juntos en pareja. Que la relación se va a afianzar, se va a hacer como más de compromiso, se va a enraizar, se va a hacer más fuerte. Hay una convivencia en común. ¿De acuerdo? El 2 de oros nos está diciendo que tenemos como un nuevo ciclo delante de nosotros, tanto económico como personal. Viene el equilibrio. Vamos a encontrar equilibrio, sobre todo equilibrio en la familia. Si tenemos algún tipo de malestar con hijos, con padres, bueno, pues eso es algo muy pasajero, que no tiene ninguna importancia. Y que las cosas entran en un equilibrio total y absoluto, porque la carta del día de copas ya nos está diciendo que viene un entorno en el hogar y en la familia de felicidad y de celebraciones. Puede que algunos tengáis una celebración de algún matrimonio, no tiene por qué ser vuestro, de algún familiar o alguna festividad de cumpleaños, aniversario. Pero hay como un tipo de reunión, de festejo, de fiesta, de alegría, de pasarlo bien, en conjunto con las personas que quieres, aprecias y que estimas. En las de oros nos está hablando de nuevos comienzos en el tema económico. Va a haber como un despegue, como que vas a despegar económicamente. Viene prosperidad total y absoluta. Una prosperidad que puede ser por muchos motivos. A cada persona le va a llegar la prosperidad de una manera completamente diferente. Muchos puede ser por la resolución de un juicio, porque anteriormente nos ha salido también la carta de la justicia. Puede ser que se celebre un juicio donde tú estás pendiente, que te den un dinero que te pertenece. Y si es tuyo, te va a ser devuelto, te va a llegar, va a llegar a tus manos. Esta carta también nos está hablando de nuevos comienzos, nuevos comienzos laborales, profesionales, económicos. Para muchos puede venir el que tú vayas a comenzar un nuevo negocio, un emprendimiento. A lo mejor empiezas por poquito, empiezas comprando unas cosas, vendiendo otras poquitas. Y poco a poco te vas haciendo con un dinero, poco a poco eso se va expandiendo, se va haciendo más grande. Porque vas a conseguir algo grande, no se queda en algo pequeño. Aunque ahora tú comiences con algo pequeño, no se queda en algo pequeño. Va a llegar a ser de unas dimensiones incontroladas. O sea, que es algo que se empieza, que se proyecta desde cero, algo nuevo que se empieza y con mucha prosperidad. De acuerdo, vamos a continuar. Vamos a continuar. Bueno, aquí tenemos un ocho de bastos. Un ocho de bastos, tenemos la templanza y tenemos la torre. ¿Qué nos están diciendo? Que, vamos a ver. Que tú ahora puede que tengas como mucha carga, como muchas obligaciones. A lo mejor son obligaciones familiares, más de las que te corresponden. Entonces, a lo mejor hay que delegar un poquito que los demás también tienen que poner su parte. También puede ser en el terreno profesional laboral, que estés en un entorno de compañeros o de personas que se estén aprovechando un poco de tu buen hacer o de que eres una persona buena, que eres una persona generosa y te están adjudicando más cosas de las que te pertenecen. Y tú sientes ahí como un poco de carga, como un cansancio físico, puede ser también que haya un poquito de estrés y vas a tener que, a lo mejor, que poner en orden un poquito esto. Porque la carta que le sigue, la carta de la torre, nos está diciendo, pon freno a esto, pon límite a esto. Esto tienes que pararlo. Porque si no, cada vez te vas a ver como más agobiado, más agobiada de deberes, de tareas, de obligaciones, de derechos. Porque un día haces una cosa, otro día haces otra y ya eso se queda como una obligación. Y luego el decir que no se hace, ahí ya es harina de otro costal. Entonces, aquí te están diciendo que puede que tengas que cortar o pararle los pies a algunas personas que se están aprovechando de ti. Tengas que decir, hasta aquí. Comunicación. Esto se arregla con comunicación porque no te estás comunicando. No te estás comunicando, entonces tú tienes que comunicar tu malestar. Tienes que comunicar lo que te está pasando y que eso te puede afectar. Ahora no, pero si sigues en esa dinámica te puede afectar tanto físicamente como mentalmente. Porque tienes una sobrecarga, tienes una saturación. Algunos puede que sean en el hogar, en las tareas domésticas, que los demás no se responsabilizan, la pareja, los hijos o padres o familiares que también convivan. Hay que poner límites. Y con comunicación, hablando, no queda otra. Y expresando el malestar y expresando la carga. ¿Por qué? Porque puede llegar un momento en que te pueda pasar algo. Y entonces va a ser peor. Si caes enfermo, caes enferma por esa excesiva carga de obligaciones, pues va a ser peor para todos. Entonces hay que hablar y comunicar las cosas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Tenemos un 7 de oros, un 9 de copas y la carta del mago. Vamos teniendo cartas muy positivas, cartas muy bonitas. Y sobre todo que nos están hablando en todo momento, nos están hablando de prosperidad. Nos hablan de una economía saneada, donde vas a poder hacer frente a pagos atrasados, a facturas atrasadas. Te vas a poder poner al día. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el dinero no va a ser un problema en tu vida. Porque vas a manejar dinero. Vas a poder comprar cosas. Vas a manejarte. Bien. Vienen momentos donde tú vas a hacer realidad algunos de tus sueños. Uno de tus sueños puede ser que sea hacer realidad el tener una pareja. Porque aquí en esta carta nos están hablando de sentimientos, de emociones. Como que tú vas a estar como muy enamorado o muy enamorada también de una persona. Y vas a ser correspondido. Vas a estar correspondida con ese amor. Para algunos puede que nos están anunciando un embarazo. Aquí hay un amor muy bonito. Aquí hay un amor muy pasional, muy fuerte. Y la carta del mago nos está diciendo que te está rodeando una magia muy bonita. Una magia especial. Que aproveches esa magia para todo lo que quieras crear en tu vida. Tú tienes todos los elementos. El mago tiene todos los elementos para triunfar en la vida y para crear todo lo que quieras en su mundo físico. Tienes los talentos, las habilidades, la experiencia, la inteligencia. Lo tienes todo. Y es como que la divinidad te acompaña, tus guías, tus seres de luz, te acompañan para que tú puedas crear una vida mágica a tu alrededor. Así que aprovecha esta etapa porque en verdad sí que aquí lo que está saliendo en las cartas es como que es muy mágico las cosas que van a ir sucediendo. Tienes cartas muy positivas y muy bonitas. Bueno, vamos a continuar. Ahí es nada. A ver. Tienes la carta del emperador. Tienes la carta de la luna. Y tienes la carta del cinco de oros. Bueno, la carta del emperador es una carta de poder. Es una carta donde vamos a conseguir muchas cosas. Esta carta nos está hablando también de conseguir a lo mejor un puesto superior al que tenemos en estos momentos. Un mejor puesto económicamente también. Mejor puesto del que se tiene ahora. Y vamos a estar con esa cosa de haber conseguido ese sueño o esa meta o ese objetivo que queríamos conseguir hace mucho tiempo. Y nos vamos a ver con esa felicidad que trae el que conseguimos algo cuando, sobre todo, lo hemos hecho con mucho esfuerzo y con mucho trabajo y con mucho sacrificio. Si conseguimos un buen dinero, conseguimos un buen trabajo y ha sido todo con esfuerzo, con lucha, con sacrificio, pues sentimos esa satisfacción por lo que hemos conseguido. Bueno, aquí nos aparece la carta de la luna con un cinco de oros que nos está diciendo, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado porque a lo mejor puedes actuar un poquito a la ligera, un poquito a lo loco, porque al principio recuerda que también nos salió la carta del loco y toda la lectura está relacionada. Entonces, la carta de la luna te voy a decir, cuidadito, cuidadito, ¿dónde haces inversiones? No te vaya a pasar que ahora que estás manejando dinero, porque vas a manejar dinero, ahora que estás manejando dinero, te venga alguien a decir que inviertas aquí, perderías tu dinero. Entonces, mucho cuidadito con lo que te vienen a ofrecer y con las inversiones, porque no es oro todo lo que reduce, no es trigo limpio. Lo que te vienen a ofrecer es algo que no está claro, que hay dudas y te están diciendo un poquito verdades a medias. Esa persona que te venga a decir, es que yo gano, es que yo, es que, vale, muy bien, tú ganas, pero yo no sé si voy a ganar. Tú siempre piensa que la persona que gana mucho dinero porque ha invertido aquí o está en un producto de estos o en un negocio de estos piramidales que ganan mucho dinero y esto, la persona que gana mucho dinero no te lo viene a decir a ti para que ganes tanto como esa persona. O sea, es que eso es una realidad. Por lo tanto, te va a contar las cosas a medias. De eso nos está hablando esta carta de la luna, esas verdades a medias que nos pueden estar contando. Por lo tanto, mucho cuidado con el dinero. Así que actúa con precaución. No te creas todo lo que te vengan a contar. También posiblemente alguien de tu entorno, de tu familia o personas conocidas te vengan a pedir dinero. Es un dinero que, si lo dejas, no te lo van a devolver. Por lo tanto, mucha precaución y mucho cuidadito con ese dinero que empieza a llegar. Tenemos que ser muy precavidos con el dinero. El dinero no llega así tan fácilmente. Y si llega fácilmente porque te ha tocado la lotería, es tuyo y no te ha llegado para que lo pierdas. Así que cuídalo porque es una energía y haz un buen uso de ese dinero. Bueno, vamos a continuar. Mira, aquí tenemos un 3 de copas. Un 3 de copas. Tenemos la carta de los enamorados. Y aquí tenemos la suma sacerdotisa. Aquí también la figura de la suma sacerdotisa, como es una figura de una persona sabia, una persona que da consejo, una persona con experiencia, puede que tú tengas que acudir a alguien para que te asesore, para que o te aconseje o a un profesional o algo. Porque mira, esta carta de los enamorados, que es la carta que nos habla del amor, pero no siempre nos habla del amor. No tiene por qué siempre hablarnos del amor. Aquí nos está hablando, ahora mismo esta carta, porque va seguida de un 3 de copas, nos está hablando de que puede haber terceras personas. Si tú vas a iniciar próximamente un contacto, una relación con otra persona o algo, te están diciendo que seas precavido, que seas un poquito cauto, que no vayas deprisa. Porque esta persona está ocultando que hay otra relación, que tiene otra relación, que no ha cortado todavía del todo el lazo con una anterior relación. Por lo tanto, estaríamos en un bucle de terceras personas y de ahí se escapa muy mal. Se escapa con mucho dolor y se escapa con las emociones y los sentimientos muy, muy tocados. Por lo tanto, precaución. La carta nos está diciendo precaución. Y que también la anterior, la de la luna, también nos estaba diciendo verdades a medias. Así que la persona que puedas estar conociendo en este momento, la que vas a conocer próximamente, si no la has conocido ya o no has contactado ya, está todavía en una anterior relación. O sea, terceras personas vais a estar aquí en medio de esta situación. Por lo tanto, no va a ser nada bueno ni nada agradable para ninguna de las partes. Porque al final, esto repercute a todo el mundo. Es un problema que repercute a todas las personas. Bueno, tenemos la carta de la estrella. Tenemos la carta del 2 de copas. Y tenemos la carta de las de bastos. Aquí nos están diciendo que puede faltar en tu vida la comunicación. O no te estás comunicando bien, o la persona con la que estás no se comunica bien contigo, le cuesta trabajo comunicarse, o te cuesta a ti trabajo comunicarte. A lo mejor hay alguna cosa en tu persona especial o en tu pareja que no te agrada, que no te gusta y no lo expones o no lo sabes comunicar, no lo sabes decir, pero debes de hablarlo, debes de comunicarlo. Aquí nos dicen que falta comunicación entre tú y tu persona, de interés entre tu pareja, porque esta carta del 2 de copas aquí nos está hablando de que hay muchísimo amor por parte de los dos. Pero a veces no solamente nos basta con que haya mucho amor. Si no sabemos comunicarnos, si no sabemos decir lo que nos molesta, lo que no nos agrada, la otra persona no lo sabe, no lo puede intuir. Y nosotros queremos o pensamos que la otra persona damos por hecho que lo entiende y que lo sabe lo que no nos gusta. No, vamos a decirlo claramente y con buenas palabras y siempre desde el amor. También, también debemos de decir lo que nos gusta. Mirad, cuando tengáis una comunicación con vuestra pareja, empezar siempre, siempre por la parte que no os gusta, por la parte que menos os gusta de esa persona. Igual que si tenéis que reprimir algún hijo porque ha hecho una acción que ha estado mal, empezar siempre por lo que está mal. Oye, mira, no me ha gustado esto o por esto. Y luego a continuación, oye, pero me encanta como haces esto. O me ha encantado como has hecho lo otro. O me gusta de ti esto, me gusta de ti lo otro. Cierra siempre esa comunicación con algo bueno que tiene esa persona. Veréis cómo fluye la conversación y cómo fluye la comunicación. Hacerlo así. Primero empecéis a exponer lo que os ha molestado. Ya te digo, puede ser con tu pareja, con tus hijos, con tus padres. Siempre empieza por la parte negativa, digamos, lo que menos te gusta de la persona y a continuación dices, oye, pero mira, me ha gustado como has hecho esto, me ha gustado como me has tratado, me ha gustado esto que me dijiste hasta el día o a tu hijo igual. Oye, pues me ha gustado como las notas que has traído, me has gustado lo que has hecho con tu amigo. Siempre termina cerrando con algo bueno que ha hecho la persona. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Bueno, como te decía, aquí hay mucho amor. Hay mucho amor, falta de comunicación y una comunicación asertiva y buena. Es muy importante. Y esta otra carta, este es de bastos, pues nos está diciendo que va a florecer el amor, que va a florecer mucha pasión y que también hay un florecimiento en algún emprendimiento de temas de trabajo, tema laboral. Viene algo que va a florecer muy rápido. Si tú estás haciendo ahora un esfuerzo, un trabajo por conseguir algo, por terminar algo, por llegar a una meta, a un objetivo, eso va a darse con un éxito tremendo. Va a florecer lo que sea en el terreno laboral, profesional o de negocios. O de negocios. Me da igual. Puede ser también de negocios. Bueno, aquí tenemos el caballero de espadas. Tenemos un 4 de oros. Y aquí tenemos la carta del mundo. No te digo nada. Este caballero de espadas nos está diciendo que te prepares ya. que si no te van a pillar, que no estás preparado, no estás preparada. Esto viene con mucha rapidez. Son noticias rápidas, eventos rápidos, que todo va a hacer, los cambios vienen rápidos, es lo que nos está diciendo este caballero de espadas, que estés preparado, que estés preparada para los cambios que llegan, que son muy rápidos. Noticias. Las personas que estáis esperando una comunicación, estáis esperando papeles, estáis esperando noticias, pues vienen rápidamente. Las vas a ver en los próximos días, llegan esas noticias. Este 4 de oros nos está diciendo lo que anteriormente yo ya te dije, con ese dinero que va a entrar en tu vida, que ahorres y que tengas cuidado con el dinero. Precaución. Esta carta nos está diciendo ahorro y precaución. que cuides tu dinero porque es una energía. No lo olvides. El dinero es una energía y tenemos que hacer un buen uso de ese dinero. ¿Qué te digo de la carta del mundo? Pues te lo digo todo. La carta del mundo nos está diciendo, cerramos cosas del pasado, cerramos un círculo y abrimos otra etapa nueva donde yo siempre digo, literalmente vas a tener el mundo a tus pies. Viene éxito, prosperidad, vienen buenas relaciones personales, viene satisfacción personal en cuanto a éxito, en cuanto a logros, en cuanto a cosas que tú quieres conseguir y que quieres obtener y las vas a conseguir y las vas a obtener. Algunos de vosotros incluso os habéis propuesto haceros esa casa maravillosa en un sitio de naturaleza, en un sitio que era un sueño y ese sueño lo cumples. O sea, la carta del mundo es tener literalmente el mundo a tus pies. O sea, digamos que te han salido unas energías muy bonitas y estas cartas están concluyendo ya prácticamente casi con un consejo. Cuidado con el dinero, ahorro y que estés preparado para todo lo que viene porque es rápido, estos cambios vienen rápidos. Este cambio no son de años y de que hay que esperar. Este caballero de espadas viene con mucha rapidez. También este caballero de espadas nos está hablando de la persona que llega con muchas ganas de conocerte y con muchas ganas de enamorarte. La persona nueva que va a llegar a tu vida, una persona que va a querer saber muy pronto cosas tuyas, que quiere conocerte, que quiere salir, que quiere quedar y va rápido. Es una persona que viene rápido, rápido. No sé si estarás preparado, si estarás preparada para estos cambios tan rápidos como se van a empezar a producir. Pero bueno, bienvenidos sean los cambios y son tan maravillosos y tan espectaculares como te han salido en estas cartas. Prepárate que lo mejor está por llegar. Bueno, esta ha sido tu lectura en el día de hoy. Recordaros que yo una vez a la semana regalo una lectura de tarot totalmente personalizada conmigo a todas las personas que estéis suscritas al canal, que me dejéis un like, que me dejéis un comentario. Se hace un sorteo y la persona que resulte ganadora tendrá su lectura totalmente gratis. ¿De acuerdo? Es una lectura a la semana. Bueno, pues no te olvides de suscribirte y te deseo bendiciones y te dejo toda mi paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!